En la que sí me acuerdo de yo haber vivido fue cuando Kevin tuvo su corazón partido de una señorita por ahí. Me acuerdo de Kevin estaba muy aguitado, estaba con la guitarra en el cuarto, estaba así bien triste escribiendo su canción de colapso. Yo no me la veía y me reía por ahí cargado, me va a salir algo bien perrón de aquí. Bienvenidos sean ustedes a esta emisión de Ñam Ñam Extravaganza donde todo se trata de tragar y platicar. La verdad es que estoy demasiado emocionado, sinceramente voy a entrevistar un par de personas que durante la pandemia me ayudaron muchísimo con su música. Y por ello los vine a perseguir como el stalker que soy hasta Pachuca a su concierto. Porque qué chido está Pachuca y vengo a mostrarles que no todo es pastes y más pastes como lo decimos en Live from Pachuca. Estamos aquí en el mismísimo Sotero donde vamos a darle su buena papachada a los gemelos que hablan directamente desde Meoki, Chihuahua. Recién cumplidos los 21 años, millones de reproducciones, chingues canciones. Un fuerte aplauso por favor para Kevin Carly y Brian Carly por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos raros de pandemia, todavía no sabemos cómo. Ahí están. ¿Cómo les va? No, pues muy bien. Yo no sabía, pero tú eres fanático de tragar. Sí. Decías que sobre todo, o sea, cochinaditas de Oxxo, ¿no? Que el gancito te puede. Había días, güey, en los que me iba a diario, güey, al Oxxo agarró un gancito, güey, un pingüinito y un... Eran esos botes grandes de yogur, güey, de galdas. Y es rico, güey. Y decías que yo aquí... Te traigo uno de mis restaurantes favoritos de Pachuca, Sotero. Y me decías que tu comida favorita es pizza de food del Oxxo. La pizza de hominos y luego la pizza de food del Oxxo. Hombre de gustos básicos. Ryan, ¿cómo te va? Muy bien. Feliz de estar aquí contigo. El hombre de los coros y las trompetas en este proyecto llamado Kevin Carly. Para quienes no lo sepan, gran parte de las voces es Brian Carly, todas las intervenciones de trompetas. Brian Carly, las bellísimas melodías, ahorita ya me platicarán cómo las hacen. Y son gemelos. Nacieron el mismo día. Bueno, al rato tienen un show literalmente en dos horas, entonces no perdamos tiempo. Vamos a dar una buena clavada de diente en Sotero para demostrarles que en Pachuca de verdad hay muchas cosas que hacer. Entre ellas, conciertos. Bueno, Sotero de Aquiles que lamentablemente no está. Así que mientras conozcamos un poco de Sotero con Fanny. Sotero es un restaurante creado por el chef Aquiles a quien ya vieron en el segundo capítulo de Ñam Ñam que salió en 2019 cuando sonaba Despacito. Y Ricardo era de la mitad de su tamaño. Si no lo vieron, pues pongase al día, gordes irresponsables. Aquiles es un chef mexicano nacido en Tabasco que tiene tanto tiempo cocinando que su carrera ya se queja de la generación de cristal. En Sotero ella reúne todo lo que aprendió y lo mezcla en un solo lugar. Por eso se llama cocina de oficio. Fuimos a Sotero para demostrarle a Ricardo que en Pachuca sí hay más que pastes y más pastes. Hay tantas cosas que Sotero cambia más el menú que tú de carrera universitaria. Gordo e indeciso. Y ya que fuimos al restaurante de Águilas, Águilas va a un capitulazo con Kevin Carl quien no solo se avienta unas rolotas, sino también un gran cotorreo. Provecho, gordes. Nos cuenta que tienen por aquí. Bueno, cocinamos morrego. Morrego que los dos tipos de abacoa. Vamos a estar en la salsa de morrego. Tomates, chile cascabel. Por acá tenemos bajolote o picante de manteca. Todos a la cocina donde montan todo. Aquí se preparan y en el otro lugar montan todo para llevarlo a tu mesa. ¿Qué tal, manchita? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Con la comida en la boca y el chile también. Solito, ¿eh? Solito se puso. ¿Qué nos van a ofrecer hoy? Empezamos con una catorita de hongos. Hongos aquí de lluvia de San Miguel Cerezo. Con huevo orgánico de montaña. Un risotto. Y quizás una lasaña de hongos también para entrar con puro hongo, ¿no? Con la temporada de hongos de lluvia. Es buen hongo porque tiene un concierto a las 6 de la tarde. Yo lo quiero este, viendo... Vienen mix. ¿Ah, bien mixeados? Bien mixeados. También queremos probar ese famoso mole... Mole verde. Mole verde con la receta de la mamá, al cual le hicieron una carta. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Una periodista de comida le hizo una carta a ese mole verde preparado por el señor Aquiles Chávez. Sí. Aquí está su hijo mayor desfamocido. Como chévere. Va que va. O sea, quedamos en tus manos, ¿eh? Ya está, chévere. Ya estás. Todos nos llamamos como rey. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Y este tenedor negro este justo sirve para acomodar. Cuadros chuecos, mira. Ahora sí, ¿eh? Dale. Ah, no, ¿está chueco? No, pues déjalo así. Ya me ha platicado un poco sobre cómo es actualmente vivir en Chihuahua. Pueden platicarme de la infancia en Chihuahua, de empezar a hacer música desde los ocho años. Fue una infancia muy bonita la gente. Sí, estuvo muy marcado, muy marcado por el narcotráfico, por todo ese rollo. Yo me acuerdo de los siete años, andábamos en Ciudad de Cuárez, y estábamos rumbo a un Walmart con una tía en una camioneta, y luego de repente empiezan a tomar balazos. Enfrente de nosotros, me acabo yo a Chihuahua llorando que hay, ¿no? No vas a ver, ni vas a ver las balas ahí rosas. Pasaron los narcotráficos, sí, a nosotros, todo el mundo se detuvo, me acuerdo que todos se detuvieron, todos los carros, todos nos llevamos al suelo, y neta, eso sí se me cayó un marcado, y no, no sé, cómo no saben, me acuerdo que fui a Walmart, compré un botoncito acá, de esos que le picabas, o no, algún botoncito, nomás para relajar, no sé. Decía el padre, no sé, padre, no es tocataste en el cielo, que lo decía, que no sé quién lo grabó, pero lo decía, lo decía una voz rara, ¿no, güey? No es tocataste en el cielo, tal. Decía el padre, no sé, aquí me salvo ya. No, ahí toda la noche, píquele, dale otra vueltecita, güey, dale otra vueltecita. Una vez no se callaba y me cagué de mirar, no se va a callar nunca, pero sí, fue una buena infancia, aparte de eso, desde niño, recuerdo que yo entré a la primaria, y luego me metí a un concurso de cantar, ni sé de cantar, gané por ternura nada más, me faltó un mequillo. Queda tener que eran unos siete años, seis años, seis años, siete años, y ya cuando cumplimos siete años, nuestro mejor amigo de ese entonces, se metió en una banda juvenil, entonces nosotros queríamos pasar más tiempo con él, y ya le dijimos a nuestros papás que si nos llevan ahí a tocar, porque no necesitábamos nada de música, y por eso nos metimos, porque queríamos estar más tiempo con nuestro compa, y nos hicimos música, no es por eso, literalmente nos llevamos a jugar con nuestro compilla y nada, y ya, güey, ahí no, a mí me pusieron a tocar una madre que es acá de la flauta transversal, de la caba Jeff Rootulo, y tú que tocabas, güey. Y fíjate que yo quería tocar la batería, y entonces el profe dijo, no, tú tienes labios a tocar trompeta, y me puse la trompeta sin... ¡Wow! ¡Buen profe, güey! Ya está, ya está, tengo las ganas de seguir tocando la... pues la batería de tocarla. Estuvimos un rato ahí en la marching band, ya después nos metimos en una onda sinaloense, güey. Teníamos diez años, en una onda sinaloense. ¡Diez años! Llegándole una de la mañana a la casa, güey. Sí. Bueno, entonces estábamos en un... ¡Jefa! ¡Ahorita no, jefa! ¿Sabe qué? Vengo bien cansado. Estuvimos dándole con la banda, nos pidieron comer toda la noche. Ya voy a dormir, mamá, por favor, no me moleste, deme un grancito. Gracias, mamá. No, pero sí, güey. No, pero sí, güey. No, me acuerdo, güey. No, ahí estábamos... Era el día de las madres, güey. Ya pudimos a hacerse de nata, güey, toda la noche. Ah, sí. Y de repente llegaron unos narquillos borrachos, güey. Ahí con nosotros, güey. Vamos al río, güey. Vamos a tocar allí, quién sé qué. Y ya, no, no, pues que no se puedan. Vamos acá. Nos empezaron a seguir, güey. Ah, sí. Estaban bien cagados. Y ustedes estaban haciendo su marchito, y acá yo dije... No, 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 no. O sea, no. Eramos niños apenas, todos, todos cabellos ahí. ¿Qué concluyó eso? Pues ya, güey. Estuvimos rodeando calles hasta que nos perdimos. Sí. ¿Quién sabe quién fue ahí? Aparte de eso, todo chido. Nunca le contamos a mis papás de eso, güey. ¿Por qué no nos hubieran dejado? ¿Por qué no nos hubieran salido a tocar? Ah, la casa lateral, detrás. Lo siento, señores. Señor Carl. No, muchas cosas. Ahí vienen unas entradillas. La bolsita es un mini-paste, platillo típico de Pachuca. Venir a Pachuca y no comer paste, es como haber venido, la verdad. Pero es un paste, bebé. De carbón, no. De este lado les dejo unas croquetas de robalo. Son croquetas que quisieron ser estrufa. En la proteína le agregamos recado negro. Al empanizado de la croqueta le agregamos sepa de calamar. Y llevan una ceniza de habanero catemado. No pica, pero le va excelente. En cuestión de decoración es carbón, no combustible claro. Y bueno, el chéplote también. La cena me da. Te voy a agarrarlo. No, no, no. La pura bolita, ¿no? La pura bolita, ¿no? Se ve bien rico. No sé a qué sabe o qué. No sé a qué sabe. No sé a qué sabe. ¿Cómo es? ¿Es algo muy diferente? ¿Quieres como una? ¿Para esto? No sé. ¿De qué era algo? Calamares. Yo tampoco escuché. Yo estaba viendo el carbón y no escuché nada. El carbón lo hace muy interesante. Yo pensé que era para apreciar acá la India. Digo, oye, no sé qué. Y una carnita ahí. Oye, Brian, platicame. De repente, este chico traidor te abandonó. Sí. Y te dejó solo en la banda. Fíjate que Kevin y yo nacimos juntos. Formiamos juntos, ¿no? Nacíamos todos juntos y cuando me dejó en la banda, pues fue como que, ah, por fin estoy solo. Y pues sí me dejó cuatro años solo. Pero, o sea, hay veces en que, ah, que a las cuatro de la madrugada ahí caminando a mi casa. Y me decían, no, ¿por qué Kevin no está conmigo aquí acompañándome? ¿Y Kevin en su cuarto? Sí. Ahí está en Boston. Y fíjate que, que se entregan anécdotas, que a lo mejor ahorita ni me acuerdo. Sí. Llegamos a ir a tocar, a abrirles a los huracanes de la muerte y así el calibre 50. Terminando el show, llega alguien que nos estaba manejando. Y dice, oye, ¿no quieren ir a tocar? Hay un red chico escondido. Y, no, pues que somos gente pesada. Entonces yo dije, no hay otra más. Yo me con mi compadre. Otra más, dice Kevin acá. Visítame aquí Chihuahua. La neta te puedo decir que es un municipio muy tranquilo, pero pues sí, sí está eso. Es donde, como en cualquier parte del mundo, no te metas a donde te vas a meter y todo va a estar en corte. Exactamente. Y ya nos dijeron, ustedes no saquen el celular, no saben dónde están, no hablen ni cabiencen y ya. Toquen y ya. Pues todo eso, tuvimos mucha suerte en ese tipo de cosas porque había veces en que los grupos los tenían hasta las 6 de la mañana y hasta que ellos quisieran. Pero pues sí, estuve 4 años ahí hasta que llegó Kevin y me dijo, oye güey, ¿te quieres unir a mi grupo de una persona güey? Y dije, no, pues fierro. Es que ese gato pues ya saben tocar la trompeta y todo. Sí. Yo estaba inspirado por una banda que desde allá de Europa, güey, que se llamaba Of Monsters, al menos. Y esa banda utilizaba mucho la trompeta güey. Entonces dije, no m****, a huevo, va a hacer algo. Y de Eluminers también. Y de Eluminers también. Y dije, no, pues voy a meter a Rayana con la trompeta y ahí me agarré, güey. Pero antes ya estabas teniendo éxito, Don Sorillo, con la guitarra. Sí. Y tú. O sea, un día estabas en su casa y dijiste. Déjate cuenta, güey. Hace cuenta yo, güey, había hecho esta canción que se llama Murguejo, güey. Que me vuelvan solo a ilusionar. Ya la grabé con mi celular, güey. Así bien chafilla. No pude dormir una noche, güey. Está bien desesperado, güey. Y dije, no, m****, su madre. Me abrí la laptop, güey. La subí a YouTube. Y dije, pues a ver qué pasó. Y a los tres días, güey, fue cuando un canal que se llama Rosco, güey, que tenía muchos suscriptores en ese tiempo, le agarró mi canción y la subí con letra, güey. Llegar todo de mí a una pared. Y ya de ahí, este, empezó a despegar, güey. De repente ya tenía 50 mil, güey. No, claro que... De hecho, hablando de lo de Luxo, güey. Me acuerdo que íbamos caminando que había venido a Luxo. Y era de que, no, ya tiene 50 mil reproducciones. Estábamos bien emocionados. Y pues vamos a festejar con el cosas de Luxo, güey. Las 50 mil reproducciones. Y ahorita, ¿cómo celebran? ¿Cuántos millones va ahorita Amor Viejo? Amor Viejo tiene... Sé que tiene más de 10 millones, güey. Vámonos a Marte. Vámonos a Marte. Ya va para 100 millones. 100 millones, eh. Llevarte a las estrellas otra vez. Vámonos a Marte, la grabé igual, güey. Celular, papilla y la suerte de YouTube. Nos platican un poco, ¿qué es esto? Esta es la cazuela de hongos de lluvia. Le agregamos un huevo de montaña. Es una gallina de raza meraucana. Son los huevos que pone esta gallina. ¡Ay, güey! Están los tranches. Estache, un poquito azules, rosa, café. Bueno, son una variedad que pone esta gallina. ¿Este qué onda? Es como una ropa. Sí, es cremosa. Le tejé la cuchara. Me gusta mucho con el corazón. Yo creo que se lo tienes que poner aquí, ¿no? Sí, sí. Me iba a comer así. También, ¿eh? Me saques como sea, ¿no? Es estilo libre. Claro. Como que se sudó después de este, ¿no? Como que sí, se sintió la caloría entrando. Después de esta oportunidad, viene Vámonos a Marte y luego viene la oportunidad de sacar un... No tal cual, le ve como si disquea, pero un álbum de pies a cabeza, güey. En el cielo se vienen dos estrellas. Todo eso fue en el 2018, güey. Ya para el 2019 dijo, vas a hacer un álbum entero, güey. Ya me puse a componer, güey. Puse varias rodillas ahí que a la gente le han gustado. Y me puse a grabarles en p***, güey. Porque yo tomé, güey, antes de terminar de grabarles, güey. Ya había puesto p*** y dije, no, ¿qué vas a hacer este? Yo terminé de no ser, güey. Eso de p***, güey. Estaba llorando acá, güey. Estaba llorando acá, güey. No, no, no. No pude, no terminé de grabar nada, güey. Pero le estuve dando y le estuve dando, güey. Y ya pues salió lo que salió, güey. Hasta el fin del mundo. Así le puse porque... Así nomás porque sí, güey. Ah, sí, tú mato así de huevos. Había una película francesa que ni vi, güey. ¿Qué se llama? Porque siempre nosotros estamos acá, güey. Hombre, se llama hasta el fin del mundo. O sea, este güey yo creo que piensa que Camino a Marte está a ese millón de kilómetros de distancia. No, güey. Ni siquiera terminó ahí, güey. Nunca la he visto, güey. Me tatué aquí el título. Se llama Juster a fin del mundo, güey. No, madre. Que se traduce como solo es el fin del mundo, pero en aquel tiempo se me olvidó, güey. Dije, ah, se traduce hasta el fin del mundo. Y dije, ¿qué es esto? Pero no vi ch***, güey. Vamos, vamos. Y así le puse el título y después me inventé una m***a de que no, es que... Pues es que el amor... El amor a veces tiene un fin. Y ya hasta luego hizo tu madre así de... ¡Sigue con la m***a! ¡Sigue con la m***a! Pues es que... El amor puede llegar a ser un mundo para nosotros y a veces tiene un fin, güey. Y ya se fue el pretexto de lo que... No te creo nada. No te lo juro. No te lo juro. No te lo juro. Pero, digo, probablemente no es el título, pero el álbum tiene mucho corazón y eso se transmite. En el cielo, saliendo luz de estrellas... A veces me pongo a escuchar lo de 11, N***a, cómo le hice para meterle tanto cariño, güey, porque le metí muchísimo... Mucho sentimiento, güey. Siento que en calidad se quedó un poquito bajo, Pero siento que el sentimiento sí... Creo que es un patostico Pero no sé cómo es eso O sea, ¿cómo andaba mientras lo estaba haciendo? Y que hay letras como adiós que me llaman un poquito Hasta esto comenzar Comentar en conciertos de La verdad cuando escribí esta rola estaba bien enojado Sí estaba bien enojado la verdad Estaba bien ardido De hecho hay una rola que no me gusta Ni siquiera la toco ¿Cómo se llama? La de adiós Adiós No la toco porque Ni sabe cuál Hasta me sé todas las historias de esa rola No, las que vive con un chingo de rencor Que no puede amar O sea, sí me arrepiento de esa rola y Y a mí me encanta En la que sí me acuerdo de yo haber vivido fue cuando Kevin tuvo su corazón partido de una señorita por ahí Me acuerdo que Kevin estaba muy aguitado Estaba con la guitarra en el cuarto Estaba así bien triste escribiendo su canción de colapso Yo no la veía, me reía Pero ahí acabado Me va a salir algo bien perdón Díjelo, déjelo llorando Está creando A mí cuando salió colapso, la escribí pu**a, 15 minutos A los otros 15 minutos, la estaba grabando Dios, dame fuerza que ya me voy a rendir De hecho yo me acuerdo que se escribió como tres canciones de colapso, de quédate, baby No, una en inglés Y de todas así casi de grande ¿Cómo te puedes ayudar el dolor? Es que en aquel tiempo era algo bien perdón Era bien dramático, o sea, tampoco se me crean Pues más bien eres muy sentimental Y la mujer distante, ¿sabes cómo nació? De acá de que una vez sentí algo por una muchacha y así nomás Y un día iba subiendo por las candelas Dije, no p*****, a este muro le gusta otro vato Y ya va siempre subiendo todo Y en la rola cae de que me siento derrotado por haber... Lo platicaste en un concierto en Tijuana Que decías, Felipe, a perseguir de intenso Que decías, este, y pues nomás me caló que no me peló Y que al final no me peló nunca, ni por la letra, pero... Y a la siguiente día andaba al cenazo Pero en la rola me parece que duré 100 años a Kevin triste Y yo dándole de que no sé qué hacer Me siento derrotado por haberme enamorado O sea, sea así dramático era Pero piezas, por ejemplo, como dos almas Que significan mucho para ustedes ¿Me pueden platicar un poco de esa historia? Su amor se queda, ellos nunca se marchitan Prima que hace una rola navideña Me dije, no, el pedo me sale Entonces dije, voy a hablar de una... de todo lo que me sucedió en este año Y en el año lo empecé, el 2018 lo empecé con, no sé, el fallecimiento de dos tíos míos Y fíjense, no era tan cercano a ellos Porque yo, pues de niño sí llegué a ser muy cercano, pero ya grande no Pero me acuerdo que en el momento sí me caló un chingo Ya cuando están viendo el ataúdito, sí me caló muchísimo, no sé por qué Y como que me agarré ahí, o sea, decidí hacer lo mejor de todo De platicar toda mi experiencia Y terminé sacando dos almas que habla básicamente como lo que yo sentía en mi mente, güey Y lo que aprendí como que realmente lo único que se va a acabar aquí en la tierra cuando todos nos veamos Pues es el amor que nos tuvimos entre todos Un último abrazo que no pude dar Platícame, dejando un poquito atrás Todas estas influencias musicales que tiene de banda, de rock, especialmente No viene entonces de su familia Viene de estar canjeando con todas estas personas que le dijeron Chequese esta rolita, chequese esta rolita Sí, yo leo influencia en mis canciones, sí, vienen de un ****, güey Los hijos de la Lumineers, el Monsor Sandén, Kaleo, güey Yo creo que sea Christian Nodal, güey Lo escuchaba muchísimo, la PEP, güey Que, por cierto, hay un chisme por ahí Ah, ¿sí? Que te está contactando el señor Nodal Bueno, o sea, ¿ha habido mensajes? Sí, han habido mensajes, güey Ya hace mucho le dejamos ahí, güey Pero, y si hubiese un día, güey, se llama una colaboración con este, güey Gracias yo, para contactar todo Ahí está, aprovechamos el espacio de Ñam Ñam, una vez más para, eh, señor Nodal Aquí está Kevin Carl, para contratarlo Ya poniéndonos, este, a Chile, Sanlucas me sacó de una depresión Sí, o sea, así como puedes hacer llorar, Sanlucas me sacó, o sea, como que, esa frase Quisiera saber cuál es el origen, grita y ponte a vivir que todo va a salir mejor Mi pueblo hombre se llama Mioque, Mioque, Chihuahua Y ahí hay un polítero chiquito que se llama Sanlucas De ahí es mi familia paterna, güey Y todos, de todos los mejores recuerdos de mi infancia vienen de Sanlucas Lugares bien bellísimos ahí Siempre me ha pasado algo muy bonito ahí con la familia, con la gente de allá Sanlucas siempre influyó muchísimo conmigo y sobre todo en los últimos años Dije, no, m***, tengo que hacer un álbum, meter esta cosa Y empecé con la canción Sanlucas Empecé a escribir esa canción queriendo hablar como Vamos a dejar todo este rollo de la ciudad Todo eso que tanto se contorea en la mente de toda la burbuja de la ciudad Y vámonos ya a Sanlucas, a un polito vamos a descansar ahí Y eso fue lo que salió Gracias por tan hermoso track Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Pero sí, de ahí viene todo ese rollo Toda la canción muchísimo periño a Sanlucas Pues yo siento que es una canción muy liberal Que te hace, por ejemplo estás triste, te hace aclarar las cosas Te hace sentirte mucho mejor, estar más contento Yo estaba una vez pasándola mal, güey Me acuerdo que fue a Sanlucas por ahí, güey Y ya salí de Sanlucas bien alucinazo O sea, aunque suene así como que muy... Muy cliché Muy positivismo y todo, neto, así fue real O sea, yo me acuerdo que voy a disfrutar por fin Después de un rato, voy a disfrutar de estar vivo, ¿no? Acá, estamos en Sanlucas Celebremos, estamos vivos con Oscar Por cierto, un fragmento del concierto más adelante Escuchen nomás como gritan las y los fans Sanlucas ¡Gracias! ¡Gracias! Mira a tus papás que no vas a rezar, te vas con tu propio pez, no te vas a rezar. Ok, si se dan cuenta, para lo siguiente nos trajeron hasta una nota explicativa prácticamente. Les dejo el plato principal, plato de casa y bueno este es el mole verde de la mamá del chef. Le agregamos un arroz con menudencia, la proteína que es guajolote criollo, bueno espero les guste y la acompañamos con tortillitas. ¿Qué pasa hermano hermano? Llega a ser nuestro que yo comenzaba con una celebración gastronómica que busca revalorar nuestros orígenes. Vengan, hagan los honores, hagan los honores por favor invitados. Voy a escribir hasta con esta hojita que salimos. Todo es comestible verdad, hasta el plato, te puedes comer el plato. ¡Ja! ¡Got it! Bueno. Obvio me truman. Es que viene lesionado el señor Brian Carlin. Andaba de chirito en el gimnasio ¿no? Te andabas sintiendo... Sí, me quería poner el bien mamado y las lesiones ¿no? Acaba de que no pay no gain y resulta que era otra cosa ¿no? Ahora es porque estoy poniendo el bien mamado a nombre y me lo pregunto. De este lado les dejo la lasaña, es una lasaña de hongos, todo gratinado con queso mozzarella. Son las dos personas muy tranquilas, siempre que los he visto están tranquilos, a gusto, casi no pistean. Ya es que nunca, que antes echabas como un tequila para el escenario. ¿Podrías contarme esa aventura de cuando te lo serviste en un vaso? Es que yo me acuerdo, ya me acuerdo que soy un ch**o de calor, que si. En Carlin nos fuimos en verano todavía. Pero yo tampoco tenía mucha desesperanza de ser un ch**o ch**o ¿no? Porque aparte era un acuerdo chiquito, o sea, era de que poca gente ¿no? Entonces me acuerdo yo siempre antes de salir al concierto, siempre agarraba un caballito ¿no? con tequila. Me lo echaba... Ligero, confianza, bien medido. Me dieron, en esta ocasión no había un caballito, no estaba el vaso chiquito. Me dieron un vaso de plástico, de esos grandes ¿no? de que hace jale. Y dije, no pues ch**o de su madre. Entonces le empecé a echar tequila y no me di. O sea, como que mi cabeza estaba llenándolo con el tamaño del caballito ¿no? Terminé de llenarlo, estaba como todo esto ¿no? Y dije, me lo he hecho un p*****o. Yo he hecho un video donde Kevin sale corriendo así para el escenario. ¿Cómo que te decía? ¿Cómo que corriendo? Kevin entra al escenario así, sé vivo. Ajá, yo tranquilo y Kevin sale corriendo al escenario así. Bueno, eso fue lo que pasó en ese este... ¿Y qué tal el concierto mexicano? Me emborraché, fue la primera vez. Fue la primera vez. Primera y última. Fue la primera vez que disfruté un concierto pervino. Platícame un poco de tanto las canciones que yo te quiero a ti. Yo te cuidaré cuando estés triste o bien contenta. Como la decisión para realizar el video. Es un video que, híjole chavos, todo lo que Sanlucas los hace sonreír. Tengo que decirles que es que yo te quiero así. Echadeando del chido. Y si te echas el video... ¿Cómo vino la decisión tanto de la letra como de colaborar justo con una fundación para hacer un video? Sí, haz de cuenta, yo escribí esta canción. Yo empecé a escribirla a finales del 2019. Lo empecé a escribir queriendo relatar un poquito mi situación personal porque yo tenía un chido de ansiedad. Meses después me llamé y me dijeron que tenía trastorno generalizado de ansiedad. Y que la verdad está hasta así igual. Hay un chabro hasta todos los ansiosos. Yo me acabo hasta ahí cansado. Llevo desde el 2018 así. Empecé a escribir esta rola y luego me enamoré bien caro. Porque yo empecé a escribirla cuando estábamos grabando el video de Sanlucas. Ahí fue donde conocí a mi novia que me enamoré. Quise relatar una historia en esta canción en la que contaba cómo a veces te encuentras en lo más bajo de tu vida. Pero como que el amor que se tiene en tu junto con otra persona. Como que ese amor te mantiene arriba, te mantiene fuerte. Escribí esta canción y duré casi un año componiéndola. Grabamos el video de música. Pero antes de eso, primero estaba la planeación del video. Y a mí nos contactamos con un director que se llama Bruno Gaeta. Él nos dio la idea de hacer un video que relatara a una madre y la pérdida de su hija. Y que hiciera un poquito de conciencia sobre toda esta situación que está viviendo México. Y al principio no quería porque me daba mucho miedo tratar esos temas. Porque son temas bien delicados y me hacen chihuahua. Pues la sube pensando, la hago o no la hago. Y dije, no, por qué madre ya. Quiero dar un buen mensaje por lo menos una vez en mi vida. Y siempre había querido utilizar mi música como que para dar un buen mensaje o para avivar algo. Y ahora decidí hacerlo. Hicimos el video sobre este rollo. Nos contactamos con una organización que se llama Justicia para nuestras hijas. Ellos nos ayudaron un poquito. Nos consiguieron a familiares que realmente siguen viviendo. Las personas saben en el video, salvo tú, la actriz y tu mamá en el video. Las demás personas son personas que perdieron familiares. Sí, las demás personas que son en el video estaban con una fotografía de su familia real. Estuve bien pesado a grabar esa parte. Las sillas ausentes. Sí, güey. Me acuerdo, estábamos todos juntos, güey. Nomás en todos los momentos sentí así como... Sentía como el pecho duro, así como... Se te hace el corazón chiquito, güey. Porque la tristeza, güey, que pudieron haber vivido ellos. Yo nunca he vivido una situación así de serios. Y me acuerdo, me senté yo con la actriz, estábamos enseguida. Y al lado estaba una de las fundadoras, güey, de la organización. Que, pues, ya estaba de mayoría de edad, güey. Y nos dice, yo tengo 20 años buscando a mi hija. 20 años. Y luego está la pregunta, ¿ustedes han vivido algo así? Me aguité un chingo. O sea, no saben ni qué decir. Pero lo decía con esperanzas de todavía encontrar. No lo dijo triste. Ajá, no lo dijo triste. Solo lo dijo con la esperanza de que va a seguir luchando, güey. Va a seguir buscando por todas partes y va a encontrarla. O sea, qué increíble ahorita en el concierto. Ay, bueno, vamos a probar la lasaña, ¿sabes? Vamos todos, mmm, la lasaña está bien buena. No, qué chico puede hacer eso con su arte, de verdad. Los felicito y de nuevo. No, muchas gracias. Gracias. Ya que yo te quiero a ti. Ok, quiero aclarar que les dije a los gemelos Carlos, hasta aquí podemos llegar de comida. Y dijeron, no. Le seguimos dando entonces. No, pues sí, venimos aquí a probar. Lasaña de hongos. ¿Y? Esta es la molleja de pernera. Hoy lo inventes. No, no, no. Claramente no. Nosotros tenemos que acabar. No, no, no. Acércate para que se le rompe. Ahí compas. Sin miedo, sin miedo. ¿Qué se siente regresar de tour y volver a sentir el cariño de las y los fans que no nos hagamos tan bien lo que ellos pusieron? La música. Fíjate que yo, güey, en el 2020, güey, empezamos de tour. Pero por la pandemia se canceló. ¡Mala idea! Sí, sí. Se canceló por la pandemia, lo pusimos. Y ahorita traigo un p***dísimo de ganas, güey, de seguir dándole shows, de seguir estando con la raza, güey. De escuchar a todos cantando, güey, como junto conmigo. Entonces traigo un ch*** de ganas, güey, espero que salga bien. Y ahorita... Pues yo, yo en el... La verdad, los shows me mantenían como activo, distraído. Y lo disfrutaba mucho y sí me aguitó mucho cuando tuvimos que cancelar todo. Tener que esperar que hace un año para regresar. Y pues sí, me tumbó. Y ahorita que ya estamos devotos, pues estoy muy feliz. Sí, lo que sí. El cariño de los fans. Sí, sí. Se siente bien. Estar bien, güey. Se está chido. Descubrir gente. Descubrir que macho que hay más que pastes. Toda la cosilla. ¿Qué sigue para los que menos car? ¿Qué proyecto nos trae Kevin Car? Pues ya viene siendo ahora un nuevo álbum. Pues más que nada eso, güey. Vienen otras cositas que todavía no puedo anunciar. Pero van a ser bien macizotas. Y nada, pues más que nada el álbum. Que pues es como... Un poquito más revolucionado. Pero evolucionando más bien la música. Eso, yo creo que va a ser uno de los mejores trabajos, güey. Pero sí viene muy bueno, muy bueno este álbum. Bien, pues estaremos esperándolo. Son dos que admiro muchísimo porque empezaron a trabajar a los siete años. Y no porque su papá les dijo, ay, mijo, agarró la trompetita como su tío Luis. Sino al contrario. Por su cuenta. Algún consejo quiera dar a la juventud que veía en nuestra vaganza. No se droguen, pues. Este, no sé qué. No, nada. Pues si van a empezar con un proyecto así, ustedes háganlo como a ustedes les guste. Como en su personalidad. Inspírense a los demás, pero no los copien. Siempre háganlo todo a su manera. Porque esos son los proyectos que siempre pegan. Son los proyectos que a la gente le gusta que tengan tanta originalidad. Entonces, pues nada, siempre manténgase como ustedes son. Pues no se aguditen. Pues somos gente joven. Tenemos toda la vida para poder hacer lo que queramos. Tenemos todo eso y mucho más. Entonces, pues ustedes no se aguditen todo a su tiempo. Gracias por este momento. Juntos de nuevo, gracias por el arte que hacen. Y ahora sí los dejo ir al concierto que pues estaría echándoles paras. No, gracias a ti, güey. Mucho gracias por recibirnos. Y pues ahí. A ver qué se roma después. Gracias a ti. Gracias, Otero. Viste Pachuca, está bien chido. Nos vemos. Adiós. Nos queremos. Vivian live from Pachuca. Stay YouTube. Viste Pachuca. Viste Pachuca. Viste Pachuca. Viste Pachuca. Gracias por tan hermoso show. De verdad, muchísimas gracias a los dos. Me comentabas, Brian, que no traías lentes, entonces no vayas al público. Solo gusta hacer lentes en el escenario. Y así no me puedo tan nervioso. Ya nada más me he quitado los lentes, güey. Fue cuando hacía un **** de calor en Guadalajara. Claro, a Simón. Se me sentaban robados. Sí, a Simón. Estaba haciendo tanto calor. Tenía un minispil aquí, güey. Estaba lanzando vapor y todo en el frío, güey, que se cal. Pero hace tanto calor, güey, que no sentía nada yo, güey. Estaba subido y subido y ya se me arreglaron. Ya me los quité, güey, pero no, güey. Cuanto andaba diciendo, esto de Nivey tiene un valor bastante sustancial, ¿no? Bueno, no, 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 no. Y el próximo, el que. Ya, güey. Vamos a ver. Sí, me acabé de quedarme. ¡Ah, qué pasó, güey! Sí, dos morras frente a mí y una pareja del Saba lloraron todo el concierto. Qué bonito, güey. Y yo decía, yo no llamo al final. No llamo, te llamo al final. Muchas, muchas gracias, de nuevo. Al concierto imperdible. Muchísimas gracias por edeuskan. Te digo gracias por venir, por cuidarnos y con lo que te gustan. Pues ahí nos vemos, o en cualquier otra parte del tour. Te encargas. Sí, Kevin Carr. Sí. Bye. Gracias. Qué risa, que como son gemelos, una fan, se tomó la foto con Brian Carr pensando que era Kevin Carr. Dicenlo. ¡Chivo, chivo! ¡Chivo, chivo! ¡Chivo, chivo, chivo! ¡Chivo, chivo, chivo! ¡Kevin! ¿Puedo tomar una foto contigo? Pues yo no sé Kevin, pero te digo que sí. O sea, hay muchos fans que piensan que se tomaron una foto con Kevin, pero pues conmigo... Un pu*****. Yo me pasaba en los videos que los confundía que sí. Pasa este.